Sin grandes sorpresas, Messi fue nombrado este jueves mejor jugador de la UEFA de 2015. El argentino era el favorito en la terna que formaba junto al uruguayo Luis Suárez y el portugués Cristiano Ronaldo. Un logro que suma a su triplete de Liga de Campeones, Liga Española y Copa del Rey. El barcelonista ya había conquistado el galardón en 2011 y recibe ahora la corona de Cristiano Ronaldo.